Gana Televisión presenta 24 Horas Continuamos informando directamente del local de la residencia del embajador de Japón en nuestro país Sinchis e Infantes de Marina habrían incitado a los campesinos de Uchurajay para que atacaran a los periodistas que fueron masacrados hace cuatro años Muy buenas noches, comenzamos el programa enlazándonos en directo con Yorca Poema P Han pasado 50 años desde la primera emisión de 24 Horas Por cinco décadas usted ha estado más que informado por los mejores periodistas a través de esta ventana El Servicio de Inteligencia Nacional desbarató una banda internacional que abastecía de armas a la guerrilla de las FARC Muy buenas noches, Ministro Fernando Rostigiosi, exacta la furia de los congresistas La Comisión de Protección al Consumidor de Indecopy ordenó el inmediato retiro del mercado del medicamento diacide 24 Horas ha tenido entre sus filas a destacadas figuras como Humberto Martínez Morosini Considerado por muchos el hombre más importante de la televisión por tres décadas seguidas Su inconfundible voz ya era parte intrínseca de este noticiero Continuamos informando directamente del local de la residencia del embajador de Japón en nuestro país Valia Barak, Zenaida Solís, Mauricio Fernandini, Gonzalo Iwasaki y Mónica Delta También fueron parte de esta familia llevándole el resumen más completo de las noticias del día Desde la esquina de la televisión, muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de 24 Horas Hoy son Marisol García y Omar Ruiz de Somocurcio, los rostros de 24 Horas Y quienes los acompañan todas las noches para que usted se mantenga informado Cuando yo era chica y veía 24 Horas, veía a don Humberto Martínez Morosini, no es cierto, todos en casa ¿Qué me iba a imaginar que algún día iba a estar acá en este set en Panamericana Donde mis papás se conocieron, donde mis papás se enamoraron Ya llevan cincuenta y pico años de matrimonio Mi papá tiene 96 años, imagínate Y sí, estar aquí al frente de 24 Horas para mí es un orgullo impresionante Marisol lleva 12 años al frente de este noticiero Y si bien es el rostro de 24 Horas, destaca en todo momento la labor de cada trabajador Que hace posible llevarle este informativo Estar al frente, dar la cara finalmente, porque hay un equipo enorme No es cierto que trabaja todos los días para sacar al aire 24 Horas Es un compromiso muy grande, un compromiso, un orgullo Pero siempre, siempre pensando en el televidente En el televidente, esa voz no escuchada, ¿no? Eso es lo principal para nosotros En los reporteros que cumplen, de hecho que son la columna vertebral de 24 Horas Los reporteros son la columna vertebral de 24 Horas Son los que finalmente hacen, hacen el noticiero Le dan ese contenido del noticiero todos los días Yo solamente soy aquí, la voz, la voz para transmitir todo el trabajo de ustedes Y es que un equipo periodístico compuesto por experiencia y juventud Siempre está listo en todo momento para llegar a cualquier parte Y literalmente bajo cualquier circunstancia Sigue lleno y repleto de agua Miren a qué altura me llega el agua A ver, no, no puede empujar la puerta No exageramos cuando decimos que 24 Horas está siempre en el lugar de los hechos Estamos llegando hasta la zona este de Punta Hermosa Acaba de caer en este preciso momento un segundo huaico de la quebrada Malanche Los detalles más minuciosos de cualquier noticia Usted los ha encontrado y encontrará en esta ventana Sus protestas son válidas Mientras lo hagan respetando los derechos de los demás No agrediendo a las demás personas Sin embargo esto ya se escapó de las manos Hemos visto cómo nos atacan a los periodistas Cómo atacan incluso a los policías 24 Horas no solo son los conductores y reporteros que aparecen en pantalla Detrás existe un importante grupo de profesionales en calle Auxiliares y camarógrafos Y en esta redacción productores, jefes de mesa, redactores, editores y asistentes Todos trabajando día a día para llevar la más precisa, inmediata y veraz información que usted necesita 3, 2, 1, a la 10 Empezamos este bloque con noticias políticas Desde su creación, este noticiero Estados siempre al servicio de la ciudadanía No solo informando sobre los hechos más importantes a nivel nacional e internacional Sino también atendiendo las principales demandas de nuestros televidentes Porque si te afecta, es noticia Sí, ese da pal Uy, mira, se hundió Se hundió otra vez este vehículo Cuidado, cuidado Ya que retrocede, por favor Esto en cualquier momento puede voltearse este camión Y viene a ser en realidad la preocupación, compañera Lo acabamos de ver en vivo Informar Educar y ser su voz Es nuestro deber y compromiso A veces tensos por el traje laboral Pero siempre con el objetivo claro Llevarle la información que usted necesita Porque 24 horas Es una familia que tiene la gran satisfacción De mantenerlo informado desde hace 50 años Que sean muchísimos más Pero siempre a su lado No, 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 no